Soy Ofelia Fernández, presidenta electa del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. Este 18 y 19 de noviembre se va a estar votando quienes van a ser los consejeros graduados en el Consejo de Escuela Resolutivo y eso implica que hay dos maneras de encarar el Consejo de Escuela Resolutivo de aquí en adelante y sobre todo 2016 y 2017, que es el periodo que se está votando. Se puede votar por un lado graduados por el PEL y la lista kirchnerista que lo que va a querer reproducir es lo que pasó este 2015, han ido a muchos conflictos en los cuales los consejeros kirchneristas, teniendo la mayoría, lo único que hicieron fue pasar por encima de las decisiones estudiantiles defendiendo al doctor Mastro Giovanni, abriéndole las puertas de la rectoría a Lándolo Rodríguez o negándose a luchar contra la reforma en consulta a Óscar García o por otro lado construir un ser que sea una herramienta de transformación hacia una escuela democrática e inclusiva. Votando a la voz por el PEL, estás votando a la Franja Morada, estás votando al Consejo Superior, votando al Frente de la Voz por la Democratización, estás votando el ser como una herramienta hacia la democratización. Si vos luchaste por la democratización, si vos fuiste alumno del PEL y entendiste que ese es el proyecto de escuela que hay que defender, vota al Frente de la Voz por la Democratización. El presidente del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, Gonzalo Cardona, Centro de Estudiantes que yo presidí dos años, que venía denunciando yo por violencia, hoy fue denunciado por violación.